Música Desde Sanibel Conso Hidalgo, tierra de otomíes con sangre de músico Música Junio 2012, jóvenes con una gran trayectoria artística Dispuestos a dar la batalla La batalla, con su propio objetivo Objetivo, triunfar, triunfar Prepárate, prepárate Para el espectáculo audiovisual jamás visto Ya estamos aquí La batalla, con suerte notas Manda mi atención La batalla, con suerte notas Percusiones, tumba y saxones Percusiones, tumba y saxones La batalla, con suerte notas Música La batalla, con suerte notas Música La batalla, con suerte notas Música 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 ¡Clarinete! ¡Clarinete! ¡Trombones! ¡Clarinete! ¡Trompetos! ¡Clarinete! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!